Los deportes en ORT Noticias. El piloto que proyecta para usted toda la información y también barra de entretenimiento, recuerde seguir todas nuestras estaciones a lo largo del día y a través de nuestra fanpage de Facebook, recuerde que en ORT Noticias usted puede estar bien enterado, active las notificaciones después de habernos localizado en la red, darle like a la página y seguirnos con toda la información. Vamos al complemento de lo que tenemos preparado para el día de hoy, independientemente que la nota más importante pues es la de Tigres que estará enfrentando el día de hoy al Bayern Múnich, esto a las 12 del mediodía en la final del Mundial de Clubes de Qatar en su versión 2020, pero que se juegue en este febrero del 2021. Así que 12 del mediodía después de todo lo que se habló, se dijo, de todo lo que se jugó, todo lo que se declaró y la respuesta, si quiero responder y no, y si digo y no digo, bueno, cuánta cosa hay cantinflada incluso de por medio por parte de quienes fueron los principales actores que hoy estarán en el terreno de juego, como los que, bueno, pues seguiremos todos, sin duda, no dudo que usted desee que el equipo de Tigres, independientemente de todo lo que se manejó en redes, con la polémica que dio mucho, sí, económicamente hablando en torno al posicionamiento, posicionamiento, perdón, respecto de ir a entrevistar a la gente de Tigres, exjugadores, a la gente de Rayados, bueno, esta rivalidad que es muy natural y que tiene una consecuencia histórica bastante larga ya en cuanto a lo que está escrito en la Sultana del Norte. Pero más allá de ello, bueno, pues es una final de un torneo oficial de la FIFA y es importante que un equipo mexicano logre el triunfo en este caso, si es el campeón Tigres, bienvenido será, y lo aplaudiremos bastante, y vaya, ¿por qué no? También nos emocionaríamos. Bueno, pues aparte, tiene un juego alegre, a mí en lo particular tengo la oportunidad de conocer a Ricardo Tucaferretti, por lo mismo el trabajo que realizo, y es una persona amable, tiene un carácter muy fuerte, pero es un hombre de buen corazón, me tocó incluso una vez compartir un viaje vía aérea, coincidimos en el avión donde nos trasladábamos de la ciudad de Monterrey hacia la semana anual del fútbol mexicano a Cancún, y la verdad es una persona de muy buena plática, muy agradable. Ricardo Tucaferretti, además de, bueno, el fuelle y todo lo que seguramente va a tener dentro del terreno de juego el equipo de Tigres, comandados por André Pierre Guignac. En otra información, el día de ayer la Liga de Expansión tuvo un total de tres partidos, sí, la Liga de Expansión MX, Guardián de 2021, cinco, la jornada que se está jugando en este momento, el equipo de Tepatitlán en Atlas Colombo se empató a cero con Tapatío, mientras que Correcaminos y Mineros se empataron a uno, se ponía en ventaja el equipo de Mineros en la historia escrita el día de ayer en el Estadio Marte Regómez, por conducto de Fernando Rivera, esto mediante la vía del tiro penal, en el segundo tiempo Jesús Alberto Alvarado Morín anotó el gol del empate, que abría las puertas para una posible victoria, Correcaminos se terminó encima del rival, con buenas llegadas, pero en la última zona no pudo definirlo de la mejor forma, de hecho no pudo anotar otro gol más, pero, bueno, pues es un empate que suma punto para el equipo de casa, ya llega a la quinta posición de la tabla general. El aliciente es que tiene un partido de local que será consecutivo a este, la semana que viene, en la sexta fecha, será ante Leones Negros, que por cierto el día de hoy juega ante los Venados del Mérida, este partido es a las 21 horas 9 de la noche en el Estadio Jalisco. El otro resultado, Cimarrones le gana dos goles por uno al equipo del Atlético Morelia, que también el día de ayer se dio a conocer, ya muy noche, se dio a conocer la resolución de la Comisión Disciplinaria a solicitud de la investigación por parte de la Liga de Expansión acerca de una posible violación o incumplimiento de disposiciones de observancia obligatoria en relación al registro de jugadores. Bueno, pues se determinó aplicar una sanción económica nada más, entonces si se van a simular las sanciones y no se aplica el reglamento como debe de ser, mejor ni hablar ya más de ello. Información de la Copa del Rey, ayer Sevilla da un paso importante, vence 2 por 0 como local al Barcelona, con anotaciones de Jules Koundé y de Ivan Pak Rakitic. Y con esto, pues repito, es la ida apenas, en el Nou Camp será la vuelta, y este partido de vuelta será el día 3 de marzo. Hoy juega el Atlético de Bilbao ante el Levante. En la Copa de Italia, el equipo de Irwin, el Chucky y Lozano, a pesar de que el Chucky anotó, era el gol que acercaba al equipo de Napoli contra la Atalanta, que tenía ventaja de 2 a 0 con gol de Duvan Zapata y de Matteo Pestina, que después anotó el tercer gol. Y con esto al 10, al 16, al 78, fueron las anotaciones de la Atalanta ahí en Bérgamo, que le da el pase a la gran final. El final va a enfrentar a la Juventus de Cristiano Ronaldo el día, que es el 9 de este mes de febrero, no, pues el 9 ya pasó, será el día, bueno, todavía faltan. La verdad no entiendo qué es lo que quiero decir aquí con esta información, pero bueno, ya falta tiempo para que suceda esta final de la Copa de Italia. Y bueno, ya para concluir en los deportes, la actividad en la agenda para el día de hoy de la NBA, los Celtics de Boston estarán enfrentando a los Raptors, Rockets contra el Heat de Miami, Pistons de Detroit contra los Pacers de Indiana, Warriors de Golden State contra el Magic de Orlando, y Portland Trailblazers contra los 76ers. Así que me queda muy raro cómo está programado y definida la Copa de Italia, porque bueno, dice marzo 9-2, entonces no creo que sea hasta el mes de septiembre, y bueno, hoy estamos a día 11, entonces aquí la programación está equivocada. Bueno, tendremos más al respecto de la Juve contra el Atalanta en la gran final de la Copa de Italia. Bueno, también podemos revisar la programación de la FA Cup, que es la Copa de la Premier League, el Wolverhampton hoy enfrenta el Southampton y el Barsley contra el Chelsea. Bueno, contigo, Claudia, hasta aquí los deportes, que tengas un excelente día, y también para ustedes, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, José Vélez Azad. Bueno, pues ahí ha quedado usted bien informado en cuanto a las actividades deportivas.